Arrancó el Mundial de FIFA, sí, arrancó el Mundial de FIFA con muchas cosas, muchas novedades, mucho mensaje, muchas cosas lindas Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, acá de AbraZuganíos, suelta viñeta Hola, y ya bueno, estamos acá, arrancó el Mundial, fiesta bonita, fiesta linda, sí, con Vladimir, con Putin, con Alexander, con el Príncipe Ali Y todo lo que estaba allá en la cancha, Rusia dio un baile, 5 a 0, jugaron en el fútbol, no, vimos fútbol, no, pero fue entretenido, fue lindo, fue bastante interesante Pizzi después salió a hablar, viste que había la diferencia técnica y todo, pero pobre Pizzi Agarró Chile, no clasificó el Mundial, agarró Arabia, tomó el 5 de los rusos, pobre Pizzi, la verdad que pobrecito Y se viene mucho más, se viene mucha cosa copada en el Mundial, hoy fue solamente el primer día, tuvimos este partido que estuvo entretenido La verdad que muy entretenido, muy copado, la verdad que es un grupo complicado, no, no es complicado, porque siempre le toca a Uruguay un grupo fácil Sí, siempre es fácil para los de Uruguayos, tiene 11 tipos que va a la pelota y siempre le toca fácil Siempre termina llegando a semifinal, cuarto de final, y te meten ahí, viste, molestando esto Mañana Uruguay juega con Egipto, un partidazo, sí, un partidazo entre Uruguay y Egipto Después vamos a tener el gran partido del día, Marruecos-Irán, o sea, no se puede perder, está fantástico, bárbaro A la tarde, el partido de la ronda, el partido de la fecha, Portugal-España abriendo de verdad el Mundial Este debería ser el partido inaugural, partido listo, partido peleado, ahí donde todos estamos queriendo mirar Obviamente, yo quería mirar a Rusia, yo quería, yo quería, pero el canario mundial, sí, el canario mundial que vendió la mentira Hace una semana que estoy fumando a estos tipos, que estoy fumando a estos tipos hablando Que, no, sos un buen canario mundial, vos vas a pasar todos los partidos, vas a estar todos muy copados Todos los partidos no son solamente los partidos de Argentina Yo quiero sentarme el culo en mi sillón y mirar el partido del Mundial de él Cuando empiezo durante el día, hasta el último partido, no importa en este juego No me importa ser Rusia, me hiciste fumar la c*** Todo el show este de entrada y me cortaste la transmisión y me fuiste a hablar de Messi Está todo bien con Messi, está todo bien con Messi No quiero que esté mal con Messi Pero yo quería mirar a Rusia, yo quería mirar a Rusia ¿Y dónde fui? Tuve que cambiar de canal, pasé por 80 canales distintos Hay 300 y pico de canales en la tele Uno estaba pasando el partido, uno El que ni siquiera sabía que pasaban los partidos ¿Por qué? Porque no es el canal de Mundial Si yo voy a ver el Mundial, yo quiero ver el canal de Mundial El canal de Mundial, todo el tiempo Y no pasó el partido Pero bueno, después yo lo encontré Así que, excepto DirecTV, que nadie tiene DirecTV Es re complicado tener DirecTV No podía ver el partido de Mundial Si yo quería ver un canal de deporte No podía, así que bueno Rusia ganó Sábado juega Argentina Que Messi haga muchos goles, la verdad Quiero ver Argentina Quiero ver ahí Lionel Mesa Y Maxi Messi Jugando Domingo Juega Brasil Brasil con Suiza Suiza es de Shaquille O'Neal ¿Viste? Y vamos a jugar con Eymar Con Eymar Que va a estar ya Va, va, va Un, dos, tres, cuatro Gol vamos a hacer en Suiza Y si eso va a pasar No sé, la semana que viene Estamos con ustedes Quiero decir, un lindo fin de semana De fruta de Mundial Pero no vas a ver todos los partidos En el canal de Mundial ¿Dale? Bueno, un saludo grande Beso enorme Mirad los otros videos Chau ¡Gracias! ¡Gracias!